Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar en esta rueda de prensa. Hoy me gustaría hablarles de algo que sucedió ayer en la Asamblea de Madrid, en concreto en la Comisión de Investigación sobre Universidades, que supone un nuevo varapalo para todos los que creemos en la regeneración, para todos los que creemos en que es necesario modernizar las universidades y saber lo que ha pasado en la comunidad de Madrid. Cuando veíamos a líderes políticos de PP y de PSOE saliendo de las universidades con títulos oficiales sin haber ido a clase, sin haberse examinado e incluso habiendo presuntamente falsificado las actas oficiales de esas universidades. Ayer vimos, una vez más, un ejemplo de cómo el bipartidismo es capaz de pactar, de pastelear entre ellos cuando se trata de taparse las vergüenzas. Ayer vimos cómo PP y PSOE acordaron de nuevo ser un lastre para la regeneración de las universidades públicas e impedir que vinieran a la Comisión de Investigación Cristina Cifuentes, el señor Casado, la señora Montón, líderes de PP y de PSOE sobre los que pende la sombra de la sospecha y que entendemos que tenían que haber venido a esta comisión para dar explicaciones acerca de cómo es posible para cada uno de los tres casos, al menos, que tengan esos títulos oficiales sin haber ido a clase en alguno de los casos, sin haber terminado las asignaturas en otros, o ni tan siquiera sin haberse examinado, como es el caso del señor Casado. ¿Cómo es posible que esto suceda en la Comunidad de Madrid y nadie diga nada? Hace ahora diez meses aproximadamente, el escándalo de Cifuentes fue tan grave que se ha llevado por delante. Y nosotros fuimos parte de los grupos parlamentarios que exigimos su dimisión porque nos parecía algo gravísimo que un presidente autonómico se hubiera beneficiado de una universidad pública. Y exigimos su dimisión, pero no es suficiente con que se vaya. Eso es lo que quería el Partido Socialista, pero nada más. Porque el Partido Socialista vuelve a demostrar una vez que lo único que quería era el sillón de las señoras Cifuentes. No quería regenerar la universidad, no quiere hablar con los alumnos, no quiere poner encima de la mesa reformas, no quiere saber ni tan siquiera lo que ha pasado realmente en sede parlamentaria. Lo único que quiere es el sillón. Pues bien, nos van a tener en contra y en frente. Y desde luego nosotros vamos a seguir insistiendo en que es necesario conocer lo que ha pasado en la universidad y vamos a seguir tendiendo la mano a todas las formaciones políticas para poner en marcha reformas. Pero desde luego, si dependemos de PP y de PSOE para lograrlas, también les digo una cosa, no va a ser posible. Por eso yo quiero lanzar un mensaje a los marileños, a los alumnos, a las familias de los alumnos, de miles de alumnos de universidades públicas que están pagando con esfuerzo esas matrículas, esos másteres, esos grados. Yo quiero decirles que si soy presidente de la Comunidad de Madrid se van a acabar los chiringuitos políticos en la universidad pública. Se van a acabar los tratos de favor, se van a acabar los másteres regalados por tener el carné del PP o del PSOE, se va a acabar en definitiva esa visión de los viejos partidos de entender la universidad como su cortijo en lugar de ser un sitio para construir el futuro de nuestros hijos. Y lo vamos a hacer con PP o con PSOE, desde luego ahora han demostrado que no están por la labor de regenerar absolutamente nada. Bueno, pues en la legislatura que viene tendremos la oportunidad, pero desde luego si lideran ellos los gobiernos, pues ya sabemos lo que va a suceder. Han pasado cuatro años de legislatura y ni unos ni otros han sido capaces de traer aquí una ley para hablar de reformar las universidades. Esto no pasa en otras regiones de Europa. Lo que sucede en la Comunidad de Madrid, en las universidades públicas, al menos en alguna de ellas, de regalar los carnets a líderes políticos, eso no pasa en Europa, porque en Europa han hecho los deberes. Porque en Europa les preocupa tener universidades con los mejores profesores, donde se hable idiomas y donde se permita que un alumno entre con una voluntad, que es tener un título y salga con la posibilidad de tener una profesión de futuro. Esa es la preocupación de los políticos europeos. Y en España estamos preocupados, al menos algunos, de si regalan el título al amigo, si colocan al primo o si meten al compañero de partido en una u otra universidad. Y seguimos así, y así llevamos 40 años. Y hasta que no pasemos pantalla no podremos situar a las universidades marileñas entre las mejores del mundo. Seguimos sin ni una sola universidad marileña entre las 200 mejores del mundo. Y PP y PSOE se dedican a bloquear las comisiones de investigación y no hacer una legislatura más, absolutamente nada, por regenerar las universidades públicas, por garantizar que se acaba con la endogamia, fomentar la transparencia, exigir rendición de cuentas, vincular financiación a resultados. No podemos continuar así. Por eso propongo dar un paso más. Sé que ya no queda tiempo en esta legislatura, pero podemos iniciar a partir de mayo una nueva legislatura con un objetivo claro a todos, que es situar a las universidades públicas entre las mejores de Europa. Desde luego ese es nuestro objetivo y ese es mi compromiso con los marileños. El jueves que viene preguntaré al señor Garrido sobre este asunto, sobre cuál es su visión acerca de la transparencia de las universidades públicas, si tiene pensado hacer algo, o si está conforme y contento con cómo van las cosas, y si está conforme y contento con que se regalen títulos universitarios a compañeros de partido. Además de este asunto de universidades que nos preocupa y nos ocupa, también llevaremos dos iniciativas al pleno, dos proposiciones no de ley. La primera de ellas tiene que ver, como ya les anuncié en su momento, con una iniciativa que entendemos muy positiva, y es reconocer la Semana del Orgullo en la Comunidad de Madrid como una fiesta de interés turístico regional. Pensamos que es un paso más. Pensamos que es la mejor manera de blindar esta Semana del Orgullo, que no solamente contiene la manifestación, sino que contiene muchos actos culturales, sociales, y de muchas otras áreas durante esta semana. Queremos protegerla y consideramos que la mayor y mejor protección que se le puede dar a esta Semana del Orgullo es considerarla un bien de interés turístico regional. Esa es nuestra apuesta. Para protegerla, para darle más visibilidad, y para seguir atrayendo gente de dentro de la Comunidad de Madrid y de fuera de la Comunidad de Madrid, que conozca lo que sucede esa Semana del Orgullo en Madrid. Seguramente mucha gente venga sin conocer las reivindicaciones del colectivo, lo que defienden, lo que han logrado, y el hecho de convertirla en una fiesta de interés turístico regional, seguramente les acerque al colectivo, les acerque a la realidad, y les permita recibir algún pasquín, algún folleto donde se les informe sobre la realidad cotidiana del colectivo LGTB en la Comunidad de Madrid y en otras regiones de España y del mundo, donde lamentablemente a muchos se les sigue ahorcando en las plazas públicas fuera de España. Donde todavía en la Comunidad de Madrid hay decenas de agresiones al año por simplemente sentir o ser de una manera distinta al que te agreden. Y eso sigue pasando en la Comunidad de Madrid, por eso queremos protegerlo frente a algunos partidos o algunas personas que quieren invisibilizar la Semana del Orgullo, que quieren quitarle protagonismo, que quieren reducir a la nada sus reivindicaciones y sus logros. Y por supuesto que es perfectamente compatible proteger la Semana del Orgullo como fiesta de interés turístico regional y reivindicar precisamente su carácter reivindicativo. No es excluyente que sea una fiesta y que sea reivindicación. De hecho, en 2016 el Ayuntamiento de Madrid consideró y reconoció a la Semana del Orgullo, al Día del Orgullo, como fiesta de interés general. Pues bien, a mí me gustaría también que las otras formaciones políticas el jueves entendiera hacer lo propio en la Asamblea de Madrid a nivel regional, que se le reconozca esta catalogación, este reconocimiento y que sigamos trabajando para que el colectivo LGTB pues siga teniendo esa visibilidad en el centro de Madrid, se siga cuidando al colectivo y se sigan dando pasos para avanzar en una igualdad real y efectiva dentro de la Comunidad de Madrid. Yo quiero una Comunidad de Madrid abierta, plural, que mire hacia afuera, que se reconozca en la diversidad y que no esté pensando en quitarle peso a todos los derechos conquistados durante tantos años. Por lo tanto, veremos a ver qué tienen que decir el resto de formaciones políticas a esta propuesta que lanzamos y también hablaremos de la ocupación en la Comunidad de Madrid, ocupación con K. Y es que nos preocupa, nos preocupa que haya miles de casas ocupadas en la Comunidad de Madrid, en concreto, que la mitad de la vivienda ocupada en la región sea vivienda pública, es decir, que pertenezca a la Comunidad de Madrid. Hay en torno a 2.000 viviendas que son de la Comunidad de Madrid y que están ocupadas. Y el Gobierno regional no hace absolutamente nada. A pesar de que hay más de 3.000 personas, 3.000 familias en listas de espera, cumpliendo los requisitos y esperando a poder acceder a una de estas viviendas públicas en alquiler. Pues bien, lo que vamos a pedirle al Gobierno regional es que ponga en marcha todos los medios que sean necesarios para desalojar estas viviendas y entregárselas en buen estado a las familias que están inscritas en la lista de espera y que las merecen. Estas son, por tanto, las dos iniciativas que llevamos, además de la pregunta al presidente regional. Pero si tienen cualquier otra pregunta, como siempre, encantado. Sí, buenos días. Tenía dos preguntas distintas. Por un lado, me gustaría conocer su opinión sobre la información que hoy publica el diario ABC en torno a la señora Villacir. Le hemos oído hacer críticas muy duras cuando en otros casos nos hemos encontrado con falta de transparencia o con presuntas irregularidades. Y también me gustaría conocer la posición de su grupo sobre un debate que está todavía abierto, que es el informe final de la comisión de deuda. Saber en las recomendaciones parece que se habla de pedir que se devuelva parte del dinero que ha desaparecido y también de enviarlo a la fiscalía. Quería conocer cuál es el punto de su grupo. Con respecto a lo que ha salido publicado esta mañana en un medio de comunicación, yo me remito a las explicaciones que dio Begoña Villacís ayer en un medio de comunicación. Y, no obstante, creo que ahora a las once y media iba a salir de nuevo otra vez a los medios para ofrecer explicaciones. Así que me remito a lo que dijo ayer y a lo que pueda decir hoy a las once y media. La verdad es que desconozco el tema. Y con respecto a las conclusiones de la comisión, tenemos que verlas internamente todavía. Le mentiría si le digo que tenemos una decisión al respecto clara. Sabe que existe la posibilidad de incorporar votos particulares y todavía tenemos que decidir si presentamos votos particulares o no y cuál va a ser el texto común de consenso que se presente como conclusiones. Pero no lo hemos visto. Hoy tenemos reunión de grupo y ahí seguramente que lo analizaremos. Buenos días. Quería saber, por un lado, sobre la Comisión de Investigación de Universidades. si se va a prolongar como planteó en su momento para la próxima legislatura, si eso también sería viable porque no sabemos qué grupos parlamentarios va a haber. Y por otro lado, Ciudadanos a nivel nacional, tras las elecciones, ha dicho ya que no va a pactar con el PSOE, pero en el caso de las autonómicas y municipales ese veto no se ha aplicado. ¿Usted pondría personalmente un veto a alguno de los grupos que haya ahora en la Asamblea o a otros como Vox que puedan estar por venir? Con respecto a la posibilidad de ampliar la Comisión de Investigación, vamos a ver lo que da de sí la próxima sesión de esta Comisión de Investigación. Evidentemente faltan muchas personas, muchos comparecientes por asistir. Para que se hagan una idea, el Partido Popular en el Senado ha pedido más de 40 comparecientes para investigar la tesis de Sánchez y considera que lo lógico sería que durara un año esa comisión para investigar la tesis de Sánchez, pero la Asamblea de Madrid considera el PP que con dos días y apenas un par de meses es suficiente para investigar lo que ha sucedido con Cifuentes, con Casado y con Montone, entre otros. Bueno, pues ahí está la doble vara de medir. En cualquier caso, nosotros dejamos abierta la puerta a seguir con esta Comisión de Investigación en la próxima legislatura si vemos que las conclusiones que se pueden extraer en los próximos días no son suficientes o no son sólidas o nos quedan más versiones por conocer. Y luego, con respecto a lo que dijimos ayer, bueno, ayer el partido tomó una decisión necesaria y valiente a nivel nacional. Llevamos nueve meses viendo como el señor Sánchez está permanentemente haciendo guiños a los separatistas, ha levantado el control financiero a la Generalitat, ha hecho la vista gorda con los lazos amarillos en las calles de Cataluña, ha permitido que se sigan abriendo embajadas catalanas por todo el mundo y ya lo último fue la figura del mediador, lo cual nos ha llevado a nosotros y creo que a la mayoría de españoles a decir, basta, se acabó. Fin a la etapa de Sánchez y desde luego, como hacemos siempre, sin gritar, sin aspavientos, como hicimos en Andalucía cuando dijimos que Susana Díaz se tenía que ir a la oposición, ayer dijimos y hoy decimos que Sánchez se tiene que ir a la oposición y que Ciudadanos tiene un voto más o si de Ciudadanos depende Sánchez y el PSOE a partir del próximo 28 de abril se irán a la oposición. Dicho lo cual, las elecciones autonómicas son un mes después, veremos qué decisión se toma a nivel autonómico y a nivel nacional con respecto a los pactos, lo que sí que le digo es que nosotros, como hemos dicho siempre, pondremos un programa encima de la mesa y pediremos al resto de formaciones políticas que nos den su apoyo. Hablaremos con todas las formaciones políticas pero sobre propuestas concretas, sobre impuestos bajos, sobre proyectos que miren a Europa, sobre proyectos innovadores en políticas sociales, queremos hablar sobre revolucionar las oficinas regionales de empleo, queremos hablar de regeneración, de eliminar aforamientos y ahí no sé si vamos a encontrar a PSOE y a PP. Porque desde luego, ya digo, ayer mismo pactaron no hacer absolutamente nada con la universidad pero hace unas cuantas semanas pactaron también no eliminar aforamientos, pactaron no aprobar la oficina del defensor del denunciante de corrupción política. Nosotros sí que tenemos claro y desde luego salimos a ganar y a ganarles pero los pactos se pondrán encima de la mesa a partir del 26 de mayo y hablaremos en torno a un programa y a un objetivo común que es, como ya saben, convertir la Comunidad de Madrid en la región más próspera de Europa. Ese va a ser el objetivo de Ciudadanos y quien quiera estar en ese barco, quien quiera sumar, quien comparte ese programa tendrá las puertas abiertas. Perdón, sobre este mismo asunto entiendo que era mi pregunta que no vetan a priori a ningún partido a día de hoy en Madrid para las autonómicas igual que a nivel nacional si se vota el PSOE que realmente es el mismo partido o sea, a nivel nacional o autonómico ¿por qué se toman decisiones diferentes según los ámbitos? Yo pretendo ser el presidente de todos los marileños y para eso hablaré con todos los partidos políticos que tengan representación a partir del 26 de mayo y pondremos encima de la mesa un programa y un proyecto de reformas concretas y de medidas que se pueden impulsar desde la comunidad de Madrid y habrá que ver qué hacen otras formaciones políticas si el señor Gabilón está de acuerdo en bajar impuestos que lo diga si el Partido Popular está de acuerdo en eliminar aforamientos que lo diga que se comprometa y construyamos juntos un proyecto de futuro que tenga una visión y que genere certidumbre en los marileños ese es mi compromiso a día de hoy en cualquier caso insisto cuando se acerquen las elecciones autonómicas el partido irá decidiendo irá tomando postura y posición con respecto a qué hacer a partir del 26 de mayo hoy mi objetivo no es pactar hoy mi objetivo es ganar e intentar conseguir el mayor número posible de votantes de centro liberal europeísta en la comunidad de Madrid para no necesitar tener que llegar a grandes acuerdos sino con esa fuerza que nos den los marileños poder poner en marcha las reformas a partir del 26 de mayo hablaremos de qué pactos se pueden constituir y quién está a favor en contra de qué medidas respecto a la comisión de endeudamiento aunque ha dicho que quedan cosas por analizar pero le quería preguntar por un aspecto concreto el borrador en algunos casos como el canal de Isabel II o la M45 incluye la recomendación al parecer de reclamar mediante acciones civiles responsabilidad patrimonial a los responsables de ese menoscabo a las arcas públicas quería preguntarle sobre su apoyo o no a este aspecto en concreto todavía no lo hemos decidido me gustaría responderle pero no lo hemos decidido no hemos decidido todavía con el resto de formaciones políticas cuál es la base común y mínima sobre la que estamos de acuerdo y luego siempre dejamos abierta la posibilidad de presentar un voto particular nosotros o cualquier otra formación política para ver otros aspectos pero si le soy sincero todavía no hemos decidido el contenido definitivo de nuestro grupo y sobre todo cómo va a quedar dentro de las conclusiones conjuntas porque las conclusiones se presentan entre todos los grupos no lo puedo decir Buenos días Tengo que insistir sobre el tema Villacís las críticas del Partido Socialista que dicen que no se pueden ser los campeones de la regeneración y luego ocultar o que se olvide cierto patrimonio quería ver si usted nos puede decir algo más de lo que ya ha dicho sobre este asunto yo entiendo que el PSOE esté nervioso pero me remito a lo que dijo ayer mi compañera Begoña en su intervención en un medio de comunicación y ya digo que hoy mismo está haciendo declaraciones ahora a las once y media creo que tenía citados a los medios de comunicación para dar todas las explicaciones yo desconozco cómo comprenderá el caso concreto y creo que debe ser ella la que ofrezca todas las explicaciones como ha hecho siempre por cierto de cualquier forma insistiendo en este asunto según la ley de transparencia municipal ella tenía que haber declarado todos sus bienes y actividades también según el estatuto de ciudadanos en caso de que se demuestre o después de que pueda hablar con ella y enterarse bien del caso ¿se tomaría algún tendría alguna consecuencia en cuanto a a la candidatura de Villacís a la alcaldía? yo insisto en que tiene que ser ella la que ofrezca explicaciones que ahí ella lo hizo por la noche y que hoy tiene convocada en estos momentos una rueda de prensa para atenderos para atender a todos los medios de comunicación y ofrecer las explicaciones sobre este tema o sobre cualquier otro que quieran preguntarle yo ahí creo que tiene que ser ella la que responda